¿Qué pedo bien? ¿Por qué te mintaste así? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Lilian, quería que... Disculpen que me veo un poco fea el día de hoy, pero como ya vieron en el título, voy a hacer el video de Me maquillo horrible para una cita. Normalmente la gente hace este video para agarrar la reacción de su esposo o su novio o algo así, pero nosotros lo vamos a hacer para una cita. Y digo, una vez les digo que es una cita con un amigo, así que no vayan a pensar mal. La persona con la que voy a ir a la cita es mi amigo Carlos. Quedamos en salir y así, pero yo le dije que iba a estar grabando, pero también le dije que iba a grabar un tutorial de make-up y lo iba a incluir al video. Entonces lo que él piensa es que estoy siguiendo un tutorial de make-up. Todavía no sé exactamente lo que me quiero hacer. Sí quiero que quede feo, obviamente, para agarrar su reacción y que sea chistoso, pero no quiero que sea súper obvio que queda como payaso acá. Bueno, entre payaso y no payaso. Uy, mira que yo, miren. Uy, mira que yo, miren. Ya ese sí quedó, amigos. Les dije que no quería parecer payaso. Ahora sigue el contour. Este sí me lo voy a marcar más china. Y lo que le va a dar el toque final va a ser los labios rojos. Sobre delineada, acá exagerado. Y para los que quieran seguir el tutorial, hágalo. Y me dicen cómo les fue. Este es ahora sí el look completo. Ok, amigos. El Carlos va a llegar en un ratito más. Obviamente no me puedo quedar aquí porque pues si entra, como que está muy chiquito aquí y no cabemos. Voy a cambiar la cámara a mi cuarto. Cuando llegue el Carlos, le voy a decir que ven a mi cuarto porque quiero empezar a grabar desde aquí, desde que terminé el tutorial. Entonces nomás voy a esperar a que llegue y ahorita nos vemos. Amigos, se me viene corriente porque me di cuenta que ya llegó el Carlos está afuera. Le dije que le iba a dejar la puerta abierta para no tenerle que abrir. Ya nomás voy a esperar a que entre para decirle que venga. Terminé. Pero quiero empezar a grabar desde aquí. Come. ¿Y tú por qué te pintaste así? ¿Qué tiene? ¿Quién te pintó? Yo. Ay, chaval. ¿Te gustó? Parece que vas a una pasarela. ¿Pasarela? Sí. Es weird seeing you like that. ¿Por qué? Eh. I'm not used to it. ¿Está feo? Eh. ¿Está feo? Nomás parece que vas a la pasarela. Eso es donde se pone así como del pinche Victoria's Secret acá. Oh, parece que Victoria's Secret. ¿Cómo me la madre? Es que seguí un tutorial de make-up. Y así quedó. Ah, no. Te falta como el negro, ¿no? ¿Qué negro? Acabo así. La buen. Sí. Eso es lo único que te falta. Y si no, estuviera perfecto. ¿Mm? ¿No? ¿Dónde? ¿Qué pedo, Diana? ¿Por qué te pintaste así? ¿Cómo? Ahorita que te miro como que te hiciste más ancha la ceja. ¿Qué pedo, Diana? ¡No es cierto! Está igual que siempre. No es cierto. Te pintaste más el labio. ¿No es cierto? Sí, como chingar que no. ¡No! Ahí está el labio todo chueco a la bestia. ¿Qué? Es un pinche video de risa. ¿No? ¿Qué video? ¿Eh? Porque tienes manchado el labio y nunca te pintas así. Hombre de risa, estás diciendo que se ve mal. No, o sea, el labio sí está mal, o sea. Mira, mirate en el espejo para que veas. ¿No tienes un espejito por ahí? ¿Qué tiene? It's all wavy. No, it's not. It is, right here. Y luego del lado está todo manchado. Está bien. Ah, güey. Yo nomás, tío. Nomás dices que... ¿Eh? Nomás dices que... Pues como estoy viendo, pues. ¡No es cierto, Lilian! Ve cómo te pintaste. Fue un pedo tú y yo. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te estás riendo? Pues yo no sé qué pedo. ¿Qué está pasando? Pues tú me estás haciendo sentir que está feo. Nomás de esa punta. ¡Puta madre! Te manché todo, Lilian. ¿Puedes parar, Ricardo? ¿Por qué? ¿Por qué te quedaste manchado? Ok. Y bueno, pues aquí está mi amigo Carlos, que ya llegó una hora tarde. Una hora tarde. Te estamos esperando desde las... Es como tres horas. Y él planeó un día sorpresa para nosotros. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Tú puedes ir a comer nieve. Y... Yo creo que boliche. Ahí no. ¿No? Está bien, padre. Boliche y nieve. Vámonos. Aquí les tomo. Vamos a poner mis zapatos. Te quedas veranda por mi make-a, ¿verdad? Te quedo. Ya me voy a decir nada. Me gusta más cómo te pintas la otra. O sea, todo. La otra. Así me va a quedar. ¿Por qué chingada me dice? ¿Qué? Pues qué. Yo no, no, nada. Yo intenté hacer un tutorial para verme bien. No, yo intenté hacer un tutorial para verme bien. Y tú estás diciendo que se ve raro y chueco y nada. A ver, le damos. Bueno... ¿Qué? Tú me preguntaste... Yo te dije la neta. Tú dices, ¿qué? Que no te ibas a enojar, ¿no? Pues no estoy enojada. Pero me hiciste sentir mal. Porque yo intenté hacer algo nuevo. Y tú no... Bueno, pues estás haciendo cosas así. Bueno... Pues yo te estoy diciendo la neta. I don't want to make you feel bad. Tú me preguntaste la neta, ¿no? Pues yo te dije la neta. Pues yo, ¿por qué te enojas? No. Tú te dije que no te ibas a ir mamá. No, no. O, tú estás grabando. Tú te dije, es una f***ing call. Es una f***ing call. Es una f***ing call. Me miró y le borraron las caras y dije ¿Qué pedo? ¿Cuándo es alguien? Y luego Le miré el ojo pues bien chueco Y dije, ¿qué rollo con eso? No, pero no te quedas a sentir mal Ya pensé que yo había calado ¿Calado de qué? De que ya te sentiste mal Bueno amigos Así reaccionó el Carlos Tomamos caballeros Para que vean que trató de ocultarlo Pero de una otra forma salió Y bueno amigos Ya volví a la normalidad Gracias a Dios Nos quiero mucho y nos vemos en el próximo video Chao